Bueno, las actividades que hemos estado realizando durante toda esta semana, actividades de planificación en cada centro educativo, integrándose de manera activa a este tercer momento en la jornada de verano para los docentes, para los equipos de gestión. Bueno, al mismo tiempo envejeciendo, limpiando cada plantel en todo el territorio, la reinscripción de los estudiantes en los mismos, pero sobre todo tomando las previsiones de lugar para la integración formal de los padres y de las instituciones que conforman cada una de las comunidades educativas. Vale decir que para el día de mañana, por instrucciones del Ministro de Educación a través de la circular 07-2014, estamos llamados a realizar en horas de la tarde en cada centro educativo una gran asamblea de motivación, de organización, de integración. Ustedes saben también que a todo esto se suma lo que ha sido el anhelo planteado por el Presidente de la República desde que fue candidato, y es el de ofrecerle a cada ciudadano y ciudadana en condiciones de estudiar, que se le garantice ese derecho, pero sobre todo integrándose a un importante programa que le denominamos Programa de Jornada Escolar Extendida. En el caso de nuestro distrito educativo, el año pasado nosotros tuvimos la integración de 8 centros en este programa, y a partir del próximo lunes 18, integramos unos 19 centros más. En total, entonces nosotros tendríamos 27 centros con la posibilidad de que antes de diciembre estemos integrando por lo menos tres bancos, porque tenemos la posibilidad. Todos sabemos que para integrar a cualquier centro educativo a este programa, debemos reunir una serie de condiciones, no solo ambientales, sino también cantidad de aulas, comedor, cocina, y cuando esto entonces no existe, entonces suplimos la necesidad con un suplidor. La comunidad, en sentido general, debe saber que sus hijos e hijas deben acudir el próximo lunes de manera puntual, temprana, con uniforme o símbolo. Están llamados a acudir en las condiciones que sean necesarias al inicio formal de este próximo año escolar, 2014-2015, y los directores, los maestros, están en la obligación de recibirlos, con uniforme o símbolo, y darle las solicitaciones necesarias para que el proceso inicie de manera positiva. Acceso sin límites